Buenas tardes, estamos directamente desde la ventura principal de nuestra querida parte del CEPLE, con el CEPLE. A mis espaldas queremos estar aspirantes a señorita Fabia de 2014. Estamos a unos minutos de organizar una institucional para que todos ustedes puedan conocer a cada una de ellas, porque esto va a ser permitido en el sol. Para que todos conozcan, vean, aprendan y que apoya a la que más les guste. Aquí está la chavita de su labor, aquí está la compañera de su mujer de los dos, aquí está atrás de mis espaldas, para que todos ustedes puedan verlas y conocerlas. Señorita Fabia de 2014, hace un evento que es cada uno de su valor, de espectacularidad, de su profesionalismo, que intentamos proyectar que cada uno de las chavas. Este evento, señorita Fabia de 2014, es un evento en el cual necesitamos tener el periodo de que se utilice. ¿Por qué? Porque la post-segurita actúa en el... es la segurita delegada de la capacidad de la publicidad pública y de la administración. Es requerida de la vida de la semana. Así que este año tiene que ser un segurita para tener un muchísimo más, más que ella a favor. Así que lo esperamos, estamos directamente desde el auditorio principal del CEPLE, el CEPLE, el CEPLE y 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 el CEPLE. Estamos a punto, a punto de empezar a desarrollar. Soy Interfárate, los CEPLE y el CEPLE. ¡Gracias!